De la hermana provincia Villaclareña llegan a Cienfuegos cada curso los uniformes escolares para todas las enseñanzas. Atrasos en el arribo al país de la materia prima para la confección de los mismos impedirá que alumnos de los diferentes niveles educativos cuenten con estas prendas. Ayer comenzamos con la etapa de la venta del uniforme escolar en la provincia de Cienfuegos. La venta se está realizando en estos momentos en la tienda La Escuadra, nada más se está vendiendo uniformes para varones de preescolar quinto grado y séptimo grado. Aunque en esta primera etapa no se dispone del uniforme para hembras, la provincia ajusta las condiciones para que una vez que la situación lo permita, las familias lo puedan adquirir. Se comenzará en cuanto tengamos completo lo planificado, porque en estos momentos debe estar llegando a la tienda o no sabemos fecha todavía, se dirá por los medios que les corresponde. Los uniformes se comienzan a vender en los grados que comienzan nuestros escolares, es decir, preescolar quinto y séptimo grado, teniendo en cuenta que solamente se les está vendiendo al sexo masculino. Característica fundamental en este sentido que ya la atelier, la cual nos sustenta el pedido que hemos hecho por tallaje, por edad de los niños y demás, comienza a llegar al municipio en esta semana. Tenemos que tratar de asegurar que en la semana venidera lograr que todos los estudiantes y los que comienzan en los grados terminales como son el preuniversitario, los técnicos medios, la formación pedagógica, se les garantice por lo menos un uniforme tanto a la sembra como a los varones. De igual forma los centros educativos admitirán a los alumnos que no cuenten con el uniforme. La ministra explicaba en una reunión que se realizaba de conjunto con el Consejo de Dirección Provincial en el gobierno, buscar la forma de que cada estudiante por lo menos asista a la institución educativa con un uniforme. Estamos buscando todas las alternativas, logramos centralizar en una sola tienda, es decir, en la escuadra, los uniformes de estos grados y hasta ahora no hemos tenido insatisfacción. Apoyando a este proceso el establecimiento, la escuadra desde bien temprano este jueves abrió sus puertas a la familia Cienfuegra. Empezamos de 8, pero bueno, podemos seguir hasta donde, hasta acá haya clientes, no tenemos horario ni días, porque queremos agilizar bastante para que el día 26 o 28 que empiecen las clases, ellos tengan su uniforme. Ahí un poquito, tú sabes, esto es complicado. ¿Encontraste la tienda? Sí, 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 todo perfecto. ¿Y cómo ha sido el proceso organizativo acá en la institución? No, bien, bien, hasta ahora bien, todo bien, todo organizado. Llegué desde las 7 más o menos de la mañana, hice mi colita y aquí complacidísima con los dependientes, con el que estaba en la puerta, he cogido mis tallas, las que necesitaba para los niños. Si bien el tema uniforme preocupa y ocupa a la familia cubana, no es una situación que compromete el inicio del curso escolar el próximo 28 de noviembre, donde calidad y entrega forjarán los caminos hacia el conocimiento. Yusniel González Hernández, Noticias 1.